Música Muy buenas a todos, como dicen que le vas hoy a la 202 Y en este video les acerco la historia de los no natos y pocos conocidos TR-1400 Como ya les había comentado anteriormente, la Argentina para 1980 contaba con una industria bélica pujante Y la naval no era la excepción La Argentina se encontraba en plena modernización de su flota de submarinos Que estaba dotada por los también alemanes tipo 209 y los viejos clase Guppi La ambición de la Armada Argentina era tener 8 submarinos modernos Por lo que contando con los novísimos 209, emprendió la tarea para hacerse de los 6 restantes En 1978 y por medio del decreto 336 del 78 Se aprueba la contratación de las firmas Thyssen Reintal Technik GmbH y Thyssen Norweger GmbH Para la instalación de un astillero y la provisión de un submarino TR-1700 construido en Alemania La provisión de tres submarinos para ser construido en el nuevo astillero Como también dos submarinos TR-1400 también a fabricarse en el país Ante el éxito del 209, la Thyssen desarrolla en 1974 el TR-1400 Y se convierte en el principal competidor de ICA-L Que por entonces dominaba el mercado de desarrollo de submarinos alemanes Si bien se piensa erróneamente que el desarrollo de los TR se basa en el 209 El enfoque innovador de los TR-1400 y 1700 difieren considerablemente Thyssen apuntaba a ofrecer un submarino para la exportación Más sofisticado que un 209 y más económico que otros submarinos de la OTAN de su misma clase La idea era un submarino de capacidades balanceadas A un cliente que no pueda pagar o no se le venda un SSK full de la OTAN Básicamente los submarinos TR-1400 estaban pensados para su uso costero Los TR-1400 estaban pensados como submarinos costeros Muy similares en diseños con los 209-1400 Pero con un desplazamiento algo menor Dada la reducción de su eslora Esto se debía a que dispondría de un número menor de motores Y compartimiento de baterías Entre otros detalles Tendría un desplazamiento de 1450 toneladas Una eslora de 55 metros Y 6 tubo lanzatorpedos De 21 pulgadas Con 22 torpedos SS-T4 Lamentablemente Para 1981 Se realizó una modificación del contrato Y todos los submarinos Deberían ser del modelo TR-1700 Dejando de lado para siempre Esta versión Como ya es sabido Dos de estos submarinos Serían construidos en Alemania Y los cuatro restantes en la Argentina Lamentablemente Solo se completaron Las dos unidades fabricadas afuera Y bueno gente Este es el video de hoy Espero que Les haya sido de interés Los planos del TR-1400 Son material Único Que recién están siendo mostrados al público Y no encontrarán En ningún otro lado Por suerte Se salvaron de la limpieza Del astillero Luego de su cierre Pero lamentablemente Mucho otro material No tuvo la misma suerte Por último Quisiera agradecer a Patricio Tania Elrico Y Luis Alderete Por invitarme un café ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!